¿Qué pasó, Bich? ¿Ves? 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 Se miran más bonitas las piernas, uff, saturadas. Cuando uno va al gimnasio, Claudia, nunca te las ha quitado. Quitáselas ya, ¿ves? ¿Y vos, Claudia? ¿Quieres? Quitáselas ya. Nunca te las ha quitado. Mira, como con palitos de guayaba. Mira, ¿ves? Ay, no, está bella. Pero no, ya no son muy peludas mis piernas. ¿Más que no están belludas? ¿Y cómo? Para que no te dé alergia, quítatela del lado contrario. O sea, no doy contrario, sino que así como es. ¿Para abajo? ¿Y si se los quita para arriba, así dale? A mí así sí me dale. A mí no me dale. Voy a intentar, a ver, así como cuando yo llegué a los motelicones. ¿O contar lo de su trabajo? ¿A contarle? Porque ya sabe. Ay, no. A ver, ¿qué? No se puede contar. Ah, esto aquí no se puede contar en cámara. Solo detrás de cámara. Entonces, hacemos una pausa publicitaria y regresamos con el chisme. Ah, son bromas. Pues sí. Ay, no. No, pero es que hay hombres de los que hacen ejercicio. Sí, se resúen. Se resúen a los piernas. ¿Y cómo se ve a los hombres? No sé. Un día yo vi uno que sí me da bien raro. Es que, mira, el hombre es indiscutiblemente que no va a tener vellitos así, ¿verdad? En las cañillas. Ajá. ¿De oye? Él se los quita, pero se apoyaba grandes piernotas. Pero ya saben por qué. Ah. Ajá. Sí. A ver por qué. Para piernas. Sí. Él ya se fue con bastante pelitos. Y entonces hoy, para que le vean la realidad, se burló los pelitos. Ajá. Ay, no. Es que así es que se notan más los músculos. De verdad. Vaya, Claudia. Porque a mí no se me nota. Y el consejo, el consejo para Claudia, entonces, eso es, emerala. Que se tiene que depilar. Ya vas a hacer ejercicio. Mochar los pelos. No, pero este, o sea, tal vez no es que no nos miren los músculos, pero las tiene bien, se siente bien duras. Bien maciza. Ajá. Y fíjate que si yo siento en la verga. La ventura ya me está picando. Ay, no. Es que solo hablaste de resurgirarte ahí. Ay, ¿qué es el hecho de verga iba de parada? Sí. Ya le miré aquí. Ajá. Este músculo de aquí. Los músculos. Está bien musculuda, mi amor. Sí. Un pollo, un pollo de engorde. Muledrica, o sea, el tiempo que nosotros nos dejamos de ir, ella iba así, ¿verdad? Siempre iba. Ajá. Ella siempre iba. Imagina, nosotros dejamos así bastante, más de seis meses quizás. Ajá. De que no íbamos. Y como, ¿cuánto tiempo fuimos? Así de, de las... De retope. De retope como... Este, como tres meses así, que íbamos todos. Ajá. Y ya los otros dos meses, que hubo un mes de que la chula, la bien pasmadita, nosotros tres, pagamos el mes. Ajá. Lo que dejaron de ir fue, ¿verdad? Porque se empezó a poner bastante feo, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. 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 Entonces, daba, daba un poco de miedo, como dicen, dice un dicho, mejor hay que estarse en casita porque en casa no le pasa nada a uno. Ya, si a la casa le toca, ¿verdad? Pues sí, ahí es, sí. Es porque ya le tocó. Ya le tocó. Pero no. Sí, nos sentimos seguros. Ay, sí, va. La verdad, sí, fíjense. La verdad que sí, como dicen, hay un poco más de tranquilidad, así, ¿verdad? Pero en ese entonces, estas se habían ausentado, no querían continuar ahí, pues, por ciertas razones, ¿verdad? Pero hoy regresan al gym. ¿Qué pasó? Dos semanas tenemos. Dos semanas tenemos, pero ya estamos levantando el mismo peso que le hagan. Es que dicen de que, no, Lola, dicen de que, pues, a nosotros no nos ayudó todo el tiempo que fuimos anteriormente, dicen que esa fuerza y todo, eso no se pierde. Ajá. Oye, te mantienen más fuerza que yo, bicha. No, no, pero en las piernas, en los brazos, no. De levantar así, pesos levantan bastante. Es que no es que las levanten, sino que aquí, ve. Por eso están haciendo así todas musculudas, ellas, grandes piernas. No, de verdad, fíjate, no. Hablándole a las cabales, ahí comenten ustedes, se les echa de ver la ida al gym. Aquí pueden ver a Claudia. Ahí está Claudia. De mil nueve meses. No, no, tampoco. De un mes. Ahí está Claudia. De unos meses y ya va a ver. Ahí está Claudia, miren, esmeralda. Yo estoy magot. Tampoco. No. Miren, está chelita. Mira, ve, digan ustedes cómo dicen que era estar bien, ¿cómo dice? Mamá. Bien mamado, dijo, dijo William o Leo, creo que dijo. Mamá. Y más todavía, le digo yo, si usted para qué va a ir, le digo yo. Y le da risa y me dice, de verdad. Pero es que estos bichos ya tienen como genética. Porque si usted ve Alfredo, Alfredo no. Por allá estaba una persona. Y se le mira el cuerpo así marcado. Por allá estaba una persona que envidiaba el cuerpo de Alfredo. De verdad. Y le decía que para la edad que él tiene, o sea, el cuerpo se le mira mejor que el de un bicho. Ah, imagínate. ¿La mujer era? Mujer era. ¡Hombre! ¡Ah, hombre! ¡Ah, era! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya no iba a andar grabando tranquila la Daisy! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Era hombre cabal! ¡Pero hombre que sabe aceptar! ¡Ella está el... ¿Cómo se llama? ¡Torogos! ¡El Torogos! ¡Ah! Es que, miren, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Sí, como dicen, hay cosas que nosotros, en vez de aceptarlas, Lo que hacemos es criticamos a las demás personas, ¿verdad, chicas? Entonces, no tiene que ser así. ¿Cómo dicen? Miren, si ustedes dicen... No, pues, la verdad, están bellísimas. Ahí están, miren. Tres bellezas salvadoreñas. ¡Salvadoreñas, qué lindas! ¡Ay! Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Estas negras con su caminar me hacen delirar Estas negras, ya no me acuerdo de nada Vaya, miren, pues... No, pues, aceptando ahí, ¿verdad? A veces... No ha pasado en vos, Claudia, que ves otra mujer y dicen No, pues, qué bonito le luce tal cosa No, porque nos gustan así, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser, como dicen, aceptar, pues... El cabello ya va por otro Ajá, el cabello, dice uno, qué bonito el cabello tiene Le luce tal ropa así, ¿verdad? Aceptar así, uno... Entonces, yo sé que hay hombres también que les cuesta aceptar así, ¿no? Sí Porque así como ustedes dicen ahí de eso Imagínate, no cualquiera así, ¿verdad? Dice algo así Ajá Es que piensa que antes de todo uno tiene que aceptarse uno mismo Sí Tiene que estar conforme con uno mismo, va Y después de eso uno va a poder ser conforme y admirar a otras personas Es como dicen que para amar a alguien uno tiene que aprender a amarse uno Sí Eso, eso es bien cierto Y fíjate que hasta las cosas de Dios, como dicen, ¿verdad? A veces decimos, amamos a Dios, pero no nos amamos ni a nosotros Ponte más, vamos a amar a otros, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, tiene mucho, mucho que ver La vida real con, con lo espiritual ahí Porque hay cosas de que son bien así Sí Bueno Y todos Oigan, bichas, andan huyendo garrobos por ahí Que van garrobos a la gente o qué es lo que corre Mira, va a ser así como dice Adán que, que aquel día aquel oyó que, que cayó algo y que dice que ahí que corrían así, que le hacían así Y él sale pensando que, que le llevaban el pollo, que si nada, no era cosa buena Ay, no, cállese, mire Antier, pues, mire Que la... Si quieren, nos acomodamos, bichas, por ahí, para que puedan contarnos Les vamos a contar ahí nosotros eso y ustedes nos cuentan ahí también, un lugar donde se puedan acomodar bien ¿Ahí? Ahí Ya chido ya ¿A dónde? ¿Qué chido? Un lugar donde, donde quepan las tres ¿Por aquí? Si caben las tres sentadas, o, 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 o no sé, o, o así paradas, no sé, como quieran estar A ver Ahí vayan, si paradas o sentadas Paradas o sentadas ¿Cómo quieren, bichas? ¿Quieren? ¿Alguien hasta que no les pegue el sol? Sí ¿Aquí? ¿Invitamos a alguien? Eso, ahí pónganse ¿Y qué, a ver? Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes que no baile el muñeco Bueno, entonces vamos a despedirnos, nos vamos a ver en un próximo video ¡Gracias por ver el video!